Se llama Michelle ¿La cual? La maestra nueva tuya ¿La cual? Yo tuve que mostrar cual maestra se llama Michelle Yo te la voy a mostrar, cuando lleguemos te la voy a mostrar Michelle o Michelle Michelle No es cierto, así es Es muy buena Te va a enseñar muchas cosas Yo... ¿Sabes qué? ¿Qué? Lo cual no se importa más de qué hace No, pero vos no te vas a portar mal Para niños que se porten mal Y bueno, les va a decir que no se porten mal Que se tienen que portar bien para aprender muchas cosas Yo no me voy a portar mal en esa escuela No, yo ya sé que vos te vas a portar muy bien y vas a aprender muchas cosas En esa escuela había muchísimos pisos ¿En cual? En Tandem Si, pero en esta hay muchos más ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué? ¿Qué oro? Espero ¿Tienes... son... ¿Tienes un tren? ¿Un tren? Sí, para amar Sí ¿Pero de verdad o de mentira? Y vamos a ver, ¿qué hay? Me parece que de verdad Yo voy a ver si es de verdad o de mentira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?